¿Cuáles son sus actividades con respecto a los manatíes? Con los manatíes, bueno, dentro del departamento mis actividades es todo lo que es mantenimiento en general de las especies que tenemos, manatíes, aves y lo que abarca alimentación, limpieza de jaulas, todo eso, pero principalmente entrenamiento con ellos, condicionamiento operante con los manatíes, con las nutrias también y un poquito con las guacamayas. ¿Qué sucedió a partir de 1998 cuando rescatan los primeros manatíes? Bueno, a partir, como mencionas, a partir del 98 que aparecen dos crías huérfanas, es como comienza toda esta labor que se ha llevado a cabo durante 15 años de conservación y mantenimiento del manatí en cautiverio. La interacción que tenemos con nosotros, aparte de conservación, es también rehabilitación de ellos, sacarlos desde crías. En el caso de Costeña, que está pasando por aquí enfrente, se rehabilitó porque ella tenía una aleta herida. Y bueno, todo este programa que se ha tenido aquí en el acuario durante estos años, ha sido para mantener la especie, para también difundir que la gente conozca un poquito más del manatí del Caribe. Mucha gente no lo conoce y mucho menos sabe que está en peligro de extinción, principalmente por el ser humano. ¿Cómo definimos a un manatí? Bueno, el manatí del Caribe es un mamífero acuático que es herbívoro completamente, vive en sistemas lagunares, principalmente en Veracruz, principalmente en el sistema lagunar de Alvarado, que es de donde han llegado todos los que tenemos aquí. Es un mamífero completamente inofensivo, no tiene depredador alguno. Su depredador, principalmente, lamentablemente, es el hombre. Bueno, el tipo de alimentación que ellos llevan en su hábitat natural es a base de plantas, de lecho y de pasto marino, porque pueden salir también hacia las desembocaduras de los ríos. Y aquí en el acuario, este tipo de alimentación y nutrición se complementa con una dieta a base de 19 tipos diferentes de vegetales, que incluyen lechugas, calabacita, espinaca, alfalfa, berro, brócoli, pepino, manzana. Son 19 tipos diferentes que complementan esa alimentación que ellos tienen en su hábitat natural. ¿Cómo se debe aplicar la palabra mantenimiento en las especies de manatí que se atienden en el acuario? Bueno, primero que nada, son una serie de factores que deben de estar complementados. Desde la calidad de agua, hay personal especializado en estar monitoreando la calidad de agua del estanque donde los mantenemos. Y la alimentación, por supuesto, es también la base de un buen cuidado que deben de tener ellos. Aparte de que se prepara todo con extremas medidas de higiene, obviamente, se mantienen física y mentalmente activos también. Es muy importante para ellos para evitar un estrés del cautiverio. También por eso es el tema del programa de entrenamiento que se lleva con ellos. ¿Por qué conservarlos? Porque, como lo mencionaba, es una especie que, lamentablemente, está en peligro de extinción desde hace años. Actualmente quedan muy pocos ejemplares. No se sabe a ciencia cierta cuántos hay, el número de ejemplares que quedan, porque es un poco difícil el monitoreo de ellos por el tipo de hábitat que tienen. Pero, bueno, está en grave peligro de extinción por, como lo había mencionado, el hombre, la destrucción de su hábitat, las lanchas de los pescadores y por consumo. Los cazan también para consumo humano. Por eso es muy importante la conservación de esta especie. Un mensaje bueno a los que no conocen al manatí del Caribe. Los invitamos a que vengan, obviamente, al acuario para que conozcan y aprendan un poco más de esta especie.